¡Sentado en el tono, esperando que me caiga el que mata! ¡Me puedo pensar! ¡No sólo me da a explicar que tú me ibas a hallar! ¡Sin descubrir en ti, me puedo divertir! ¡Hoy me pienso seguir, me toco el día libre para mí! ¡Sino fue el otro día! ¡Será un horario a mano, de pensar en ti! ¡Me toco des rates! Me toco pensando en mi tocaré, buscando a mí, para gritar a todos mis nombres. Me toco pensando en mi tocaré, y quedarte con el espejo, sé que realmente soy parte de mis reflexos. Y quedarte con mi tocaré, y quedarte con mi tocaré, y quedarte con mi tocaré, y quedarte conmigo. Me toco pensando en mi tocaré, y quedarte con mi tocaré, y quedarte conmigo. Me toco pensando en mi tocaré, buscando a mí, para gritar a todos mis nombres. Me toco pensando en mi tocaré, y quedarte con mi tocaré, y quedarte con mi tocaré, y quedarte conmigo. Me toco pensando en mi tocaré, y quedarte conmigo. Me toco pensando en mi tocaré, y quedarte conmigo. Me toco pensando en mi tocaré, y quedarte conmigo. Esta vez voy a ponerme lago, vendamos de tu, ya guarda y contémelo Yo traeré una vez, otra más y otra más, entiendas que moda y pensarás por mayor Yo traeré una vez, otra más y otra más, otra más no me importa, la teoría está el mejor Aunque digas que puedo ser siniestro, tu visto mismo trae lo visto de aquí suyo Aunque digas que puedo ser protesto, tu gusto mejor, ya me mantengo como yo Aunque digas que puedo estar molesto, no me importa, lo que importa, mi sueño yo Chico Plastico me llama, aunque no me quiera la cama Chico Plastico me dice no, yo no soy desequible Chico Plastico me llama, aunque no me quiera la cama Chico Plastico me dice pero yo no soy desequible Yo no soy desequible Yo no soy desequible Esta vez voy a comprar de todo, no cuentanlo en el pincel, yo es que a mí se cobró Esta vez voy a ponerme lago, tu lado se junta con rayitos de menor Compraré una vez, otra más y otra más, el tiempo de moda sin pensar en tu espacio Compraré una vez, otra más y otra más, ofertas no me importan, la tarjeta es mejor Aunque digas que puedo ser siniestro, tu gusto me importa, lo que importa, aquí soy yo Aunque digas que puedo ser grotesco, tu gusto me importa, nada más tengo como yo Aunque digas que puedo estar molesto, tu gusto me importa, lo que importa, aquí soy yo Chico Plastico me llama, aunque no me quiera ir a la cama Chico Plastico me dice pero yo no soy desequible Chico Plastico me llama, aunque no me quiera ir a la cama Chico Plastico me dice pero yo no soy desequible Chico Plastico me llama, aunque no me quiera ir a la cama Chico Plastico me llama, aunque no me quiera ir a la cama Chico Plastico me llama, aunque no me quiera ir a la cama Chico Plastico me llama, aunque no me quiera ir a la cama Chico Plastico me llama, aunque no me quiera ir a la cama Chico Plastico me llama, aunque no me quiera ir a la cama Aunque no me quieren ir a la cama Chico, plástico, me dicen Pero yo no soy detectible Chico, plástico, me llaman Aunque no me quieren ir a la cama Chico, plástico, me dicen Pero yo no soy detectible Yo no soy detectivosa ¿No sabes que es visible, J? Yo no soy detectible Yo no soy previsible Chico, chico, plástico ¡Aro Plastic Boys! Si estos niños, niñas, no sean así como yo Este tema hacemos como ella Traca Robótica Ella va, ella está, ella no se detendrá Aunque la modernidad no la deje avanzar Ya la ves, ella la ves, inventando la señal Con sus tiendas de circuitos Toda la vista está allá Su peluca es del hambre y su estaco de metal Ella dice que hay nadie que lo pueda olvidar Su mirada es pulminar Su mirada es pulminante Su mirada es pulminante y no la vas a soportar Y su voz es excitante y tú la tienes grande Escuchar Y sin embargo, ella la ves, ella está, ella no se detendrá Aunque la modernidad no la deje avanzar Ya la ves, ella la ves, infectando la señal En sus tiendas de circuitos, toda herida a extrañar Su peluca es del hambre y su estaco de metal Ella dice que no hay nadie que lo pueda olvidar Su mirada es pulminante y no la vas a soportar Y su voz es excitante y tú la tienes que escuchar Y sin embargo, está recién operada Ella es, la K Robótica 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 Toda simpética Ella va, es está, ella no se detendrá Aunque la modernidad no la deje avanzar Ya la ves, ella la ves, infectando la señal Con sus tiendas de circuitos, toda herida a extrañar Su peluca es del hambre y su estaco de metal Ella dice que no hay nadie que lo pueda olvidar Su mirada es pulminante y no la vas a soportar Y su voz es excitante y tú la tienes que escuchar Y sin embargo, está recién castrada Ella es, la K Robótica Ella es, la K Robótica Ella es, la K Robótica ¡Tracarobotica! ¡Ella es! ¡Tracarobotica!